La vida secreta de Martina, yo soy Martina, aquí están mis compañeras. ¡Hola! ¡De una, de una! Ya, yo primero. La Sofía. ¡Hola! ¡Se la mejor amiga! La Maite. ¡Hola! Otra Maite. La Flor. La Camila. Y la Gabriela. ¡Hola, hola! A la M3 Show. Y suscríbanse aquí abajo. ¡Y suscribirse! ¡Y darle like! ¡Y no le das like! ¡Y vamos a tu casa! ¡Y vamos a molestarte todo! ¡Dos clases! ¡Sí! ¡Dale tiempo! ¡Dos! ¡Dale like! ¡Volui! ¡Y no le den sus like! Y estoy aquí en las fiestas patrias, no sé a dónde. ¡En el colegio en gol! ¡Acavia! ¡Casta de la Martina! ¡En el colegio en gol! ¡La vida secreta de Martina! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡La vida secreta de Martina! ¡Yo estoy perdida! ¡Me ayudo a los colegios de algo! ¡Ya! ¡Buen día! ¡Chicos! ¡Ahora vamos a la cancha! ¡Vamos a la cancha! ¡Y ahí está toda nuestra persona! ¡Nuestros amigos! ¡Todos! ¡Nos compañeros! ¡Así que aquí es la cancha! ¡Dónde es el colegio! ¡Sí! ¡Y ya! ¡Sí! 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 ¡Ay comía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!